Le daremos la palabra al doctor Manuel García Guata, profesor emérito de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, con el tema La Segunda Deportación de Martí a España. Buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí en esta reunión sobre José Martí y, por extensión, sobre la Cuba de entonces y también, por supuesto, la Cuba de ahora, los cubanos, que son los que sois los que habéis hecho posible este encuentro y otros en épocas anteriores. Yo quería saber dónde está el técnico para que me busque aquí en pantalla, donde metí un pequeño PowerPoint con media docena de imágenes. Bueno, continuando con esta breve presentación que he hecho de este acto, tengo que advertir también, que voy a repetir, para unos conceptos, fechas, referencias, que se han dicho en estas conferencias anteriores. Empezando por mi predecesora, Leticia, que yo voy a dedicarme también a ella brevemente, desde otras fuentes. Otra fuente, en este caso, publicada hace ya bastantes años, por el Centro de Estudios Montañesi, en el año 1999, y se titula algo así como Cuébano de Olvidos. Cuébano de Olvidos, cántaros en Cuba, entre mil, no recuerdo las fechas, 1900, 1800, pico, 1900 y pocos. Y entre ellos, al final, encontré una breve biografía de Marcelina Aguirre. Y me sorprendió. Y ahora he podido completarlo con este testimonio familiar y, sobre todo, con esas imágenes tan espréndidas. A mí me ha emocionado, sobre todo, la última, la de José Martí, de primera comunión, con esa anotación tan valiosa, de decir, fue su madrina a Guilherme. Bien, por eso voy a empezar diciéndoles que, muy ha sabido, el joven José Martí fue deportado dos veces a España. La primera, con apenas 18 años, cuando en enero de 1871, llegó al puerto de Cádiz. En esta segunda, estamos ahora conmemorando su 140 aniversario, llegó por Santander el 15 de octubre de 1879. Tenía 26 años. Estaba casado y dejaba en La Habana a su esposa, Carmen. Gracias por esa apreciación, por esa observación, porque, en definitiva, vivimos todos entre fechas y de coincidencias, como ayer, el día fiesta nacional de Cuba, por el comienzo de la guerra. Y hoy, hace 140 años, que llegó aquí José Martí. Y mañana es el día de la hispanidad. Y mañana es el día de la hispanidad. Es una fiesta posterior, pero es una fiesta también muy entrañable para España, para los españoles y para las naciones hispanoamericanas. Llegó, bueno, aquí pongo algunos nombres de los que trataré brevemente. Ladislao Setién, Marcelina Aguirre, por supuesto, Cristina Marcos y Arsenio Martínez Campos. Esta es una foto también muy conocida de José Martí, hecha probablemente en ese mismo año, hacia el mes de abril de 1879, pocos meses antes de ser deportado. Una foto de Martí que no tiene nada que ver, en su fisonomía, con la foto anterior, por supuesto, de la primera comunión, pero con la foto anterior que conocemos más desde España, que es la foto que se hace al salir de Zaragoza y marchar a México, y ahí se hace una foto donde aparece joven y con el cabello más ensortijado. Ahora, deportado la primera vez después de ser condenado a una desproporcionada pena de prisión, como ya se sabe, a trabajos forzados, luego en la isla de la Juventud, la isla de Pinos, y luego pues deportado a España. Ahora, ocho años después, acusado de conspirar para la revolución, era deportado de inmediato con destino a la prisión de la plaza militar africana de Ceuta, y llega por Santander, lo cual quiere decir que tenía, en principio, que atravesar como prisionero toda la península, cruzaron luego al estrecho de Gibraltar, y allí ser confinado en la prisión de Celta, una prisión de unas condiciones bastante insalubres. Venga, hay un poquito de... me acuerdo. Al fin y al cabo, tuvo suerte, mucha suerte, de entrar por Santander, y luego de ser... De ser blanco, porque si hubiera sido negro ñañigo, seguramente habría sido confinado en la isla de Fernando Pó, mucho más abajo, en Guinea, que es donde habían mandado unos años antes a unos 200 cubanos negros, entre ellos al que Martín celebrará en sus versos, el negro Simón, que era Simón González, del cual se conoce bastante su biografía por un estudio de lo de Éxodo, un instituto en el centro de estudios marantianos por Tato Quiñones, me parece. Cito de memoria. Bueno, quiero empezar destacando una circunstancia singular de ambas deportaciones, y es que Martín tuvo muy buena estrella, sobre todo en esta segunda, y manejó bien, en esta segunda por Santander, me refiero, y manejó bien las influencias y recomendaciones que traía desde La Habana. Por ejemplo, la del abogado Nicolás de Azcárate, fundador del Liceo Artístico y Literario de Guanabacoa, esos liceos cubanos tan inflamados de patriotismo en aquellos años, y donde Martín, pocos meses antes de ser detenido y deportado, había tenido una intervención exponiendo las aspiraciones independentistas en un acto, parece ser, que en presencia del capitán general, y que debía ser el detonante para que inmediatamente fuera deportado a España. Bueno, la primera deportación en Cádiz debió ser acogido por alguien que desconocemos, yo al menos hasta ahora no sé quién pudo ser, pero permaneció 15 días en la ciudad, para un muchacho de 18 años con escasos recursos, pues vivir allí en Cádiz no podía ser fácil. Tal vez fuera el abogado y alezado escritor público José Pereira, director del Diario Liberal, y cuando llegué a Madrid, a los 15 días de arribar a Cádiz, allí, indudablemente, la casa de refugio será la casa de Carlos Saovali, como para tantos y tantos cubanos. Ahora, nueve años después, tuvo también muy buena estrella, aparte de esa coincidencia de mandarlo en el primer barco a España, y que no fuera a Cádiz, sino que viniera a Santander, aquí vino bien acompañado, o por lo menos tuvo unas buenas relaciones, con Leandro Liniagra, el que era el sobrecargo o era el administrador del barco, yo no sé más de este personaje, pero parece ser que tuvo alguna relación y lo trató bien, y, por supuesto, con el diputado, el diputado de Ladislao Setién, de quien sabemos algo más, no mucho más, pero sabemos algo más que el nombre, como en el caso de Leandro Liniagra. Estos dos y otros extrañamientos tan prolongados de su Habana a lo largo de sus 42 años, fueron entemplando la personalidad de Martí, que podemos decir, citando a Heráclito de Éfeso, al filósofo griego, que su carácter será su destino. Eso es tan indeleble en José Martí, e, indudablemente, ese carácter de constantemente estar huyendo o buscando asentamientos en otros lugares, le hizo reflexionar y le hizo conformarse este carácter que será como digo su destino. Yo quiero poner tres ejemplos, que ya son conocidos, dos de ellos, de los arbitrarios motivos para las deportaciones, generalmente sin instrucción alguna de causa judicial, en este caso, las que siguieron contra Martí y sus dos amigos, los hermanos Valdés. José Martí se dice, por lo menos yo lo que tengo recogido, es que fue deportado en 1871 por conspiración para la revolución. En 1879 parece ser por relevantes víctimas con el movimiento revolucionario. De Fermín Valdés sabemos que lo fue por solidarizarse con los ocho estudiantes fusilados en 1871. En nota manuscrita, lo encontré hace pocos tiempos en el archivo de la Universidad de Zaragoza, en su solicitud de matrícula de seis asignaturas de la Universidad de Zaragoza en octubre de 1874, se advierte manuscrito por el secretario que no presentó cédula conforme por estar penado por destierro. Entonces, un dato, sobre todo en un documento universitario aséptico a la condición de las personas a su situación económica. Pero hay un testimonio que también no es conocido y que es muy esclarecedor de aquella situación que padecían los estudiantes y algunos profesionales cubanos. Eusebio Valdés, el hermano de Fermín, deportado en 1870, elegó en septiembre de 1872 al rector de la Universidad de Zaragoza una solicitud para poder presentarse al ejercicio de doctorado. Y cita en esa solicitud para pedir permiso para poder presentarse a las asignaturas de doctorado, añade curiosa y extrañamente lo siguiente que les voy a transcribir de su puño y letra. Dice que acredita, dice citando un documento, que acredita su deportación política pedida por los voluntarios del primer batallón de ligeros de La Habana, que alegaron tan solo, dice Eusebio, que el exponente se había reído de ellos al pasar por su casa en formación. Lo cual es completamente falso. Termino la cita. Quiero decir que llevaba muy dentro esa condición de deportado de una manera absolutamente arbitraria. Y además, en ninguno de los tres casos, como en otros, muchos deportados, había instrucción de causa judicial. Así, estos eran dolorosas y más estampas de la vida en La Habana en aquellos años de conspiración y de represión. Esta era la realidad y además con estudiantes tan jóvenes. Bien, ¿qué era Santander en 1879? Ayer tuvimos un despliegue de imágenes magnífico. Magnífico y de una erudición, pues, como nos mostró el conferenciante, extraordinaria. Yo me pierdo en esa evolución de Santander, en esa evolución, sobre todo, urbanística. Voy a decir brevemente que era el puerto comercial y del correo, y del correo principal que había desplazado al de Cádiz. Y era un lugar también en el comercio, no solamente con Cuba, con La Habana y Santiago, sino también con Puerto Rico, con San Juan. Y de amarre de embarcaciones de pesca, como ya vimos en las imágenes, con una población de marineros, mareantes y salvineras, ruidosas salvineras, que venían su mercancía a diario en la calle. Pero, sobre todo, era el puerto principal del tornaviaje de las tropas destinadas a Cuba y de vuelta, cumplido su servicio militar. Por este puerto santanderino serán repatriados en 1899 los últimos 40.000 soldados excombatientes, creando esa situación de conflicto y de tener que prestar toda la ayuda posible para poder recoger aquellos soldados que venían no solamente derrotados, sino mal heridos o enfermos. Se sabe bastante bien, como ya vimos ayer, como era su origen urbana y la vida de sus gentes, que seis años después narrará con brío José María de Pereda en su novela Sotileza, publicada en 1885, pero con referencia a ese Santander, como vimos ayer. Sotileza, y a falta de deciros, la epopeya marinera de Cantabria. La otra epopeya, la epopeya montañesa, es la que escribió la gran novela también de Pereda, Peñas arriba. Las dos son las que reflejan, recogen ese ambiente cántaro. Narra también José María de Pereda o alude en algún momento a que el mar aquí llegaba hasta las mismas casas. Y azotaban su barra galernas como la terrible del Sábado de Gloria del año 1878, que refleja este escritor cántaro, su María Pereda. También cita, algo digo de memoria, porque lo leí, pero no lo tenía notado, las casas de los arcos de Botín, que dice, alejadas y sombrías, por lo menos le producía una sensación muy extraña. Tenía en la ciudad, sin referirme a sus aspectos urbanos, un antiguo y afabado café, Matosi, café Matosi, de una cadena de esta familia suiza en España, como ya había conocido Martí el de Zaragoza. En la ciudad de Zaragoza había un importante en el paseo de la independencia, hubo en Burgos, hubo en Madrid, hubo en muchos sitios. Eran estas sucursales de los cafés, cafés, a veces un restaurante, cafés también con música, con conciertos, en Zaragoza se daban conciertos, en ese café Matosi, en el jardín que tenía trasero. Y también en el piso superior de ese café Matosi estaba establecido el círculo del recreo que acogía a los socios de la próspera burguesía mercantil. Mucho más cercana y próxima debía ser, que ya se ha citado, ha salido en dos ocasiones, la Asociación de Señoras de Santander, que había creado en el barro de Miranda en 1878, un año antes de llegar a Madrid, un hospital para atender a los soldados heridos que traían de la guerra. Ayer oí, oí que he visto también de uno de los patrocinadores o patronos de este coloquio es la Sociedad Montañesa de Beneficencia de La Habana. Yo no sé cuando se creó o que se fue por entonces o fue más tarde, pero es una coincidencia que estos dos aspectos de benéficos pasen, como ya se ha dicho, al escudo de la ciudad de Santander. Pero ahora, 1883. 1883. 1883. 23. Pues, estos son los precedentes para ese añadido al título del escudo de muy noble y siempre leal ciudad de Santander. Le añaden, desde entonces, ya, sobre todo, desde que hizo, desde que acogió a todos los soldados que venían de Cuba, el título de siempre benéfica. Esto nos parece una cosa meramente no miliaria, pero en el siglo XIX decirle a una ciudad benéfica o siempre benéfica era muy importante. Zaragoza ha tenido todo, precisamente en el siglo XIX por la atención que se prestó en la peste, en la enfermedad del cólera. Pero aquí en Santander tenía esta justificación. Pero es que había esos precedentes que preparaban a esa intervención benéfica y que indicaba el carácter abierto de esta ciudad. Citando algún texto sobre Santander de José Martín, que ayer se le dieron algunos, descritos desde Nueva York pocos años después, así recordó Martín su llegada aquí al puerto de Santander. Dice, no repito los que ayer se citaron, pero salvo el final, dice, les escribía Martín en Santander que vive de las harinas que embarca Cuba forzada a recibirlas y de los azúcares que de Cuba le llegan, vese en los meses del invierno a la llegada de los opacores correos que vuelven de La Habana rebosantes de soldados ejércitos de mozas que como muchedumbre de moscas de colores revolotean en botecitos negros en torno a los buques colosales. Más que de curiosidad, movidas del deseo de llevarse de huéspedes a sus casuchas a los buenos soldados que como van de cumplir sus años de servicio llevan en su caja de latón la licencia absoluta y en sus bolsas de listado una y otra dobra de oro. Esto no era una beneficencia desintensada sino todo lo contrario. De Santander son las bandadas de mujeres trabajadoras que con el agua a la rodilla cargan o descargan de los buques aces de Bacarao que manejan distraída, diestramente. Bien, hay más testimonios de su estancia en Santander que fue breve pero esta deportación de 1879 tuvo dos escenarios Santander el primero y Madrid con desigual intensidad en ambos casos. Más importante su estancia en Madrid y más tiempo que la de Santander que fue beneficiosa para ser acogido después de un viaje campenoso en esas condiciones de deportado por Marcelina a Guil. Los apenas 15 días de estancia creo yo en régimen de semilibertad vigilada aquí en Santander concedida por el gobernador civil Martín pudo contar con valedores que fueron decisivos para su inmediata estancia en Madrid que prolongará hasta primeros de diciembre desde hoy 11 de octubre hasta primeros de diciembre es su segunda estancia en España y salvo los primeros aproximadamente 15 días aquí en Santander el resto en Madrid pero regresará a Santander para ser en Santander y en el puerto de la Habra a la Francia y desde allí a Nueva York sabemos por ahora de tres santanderinos que protegieron a Madrid el diputado diputado Largo Sertién yadre del viaje Marcelina Virre y su yerno José Jerónimo Regules creo que son las personas o sea número de los tres del consejerón y no de Regules pues que la familia tiene ahí toda esa documentación esa información de la dislau Sertién no he podido avanzar en su en conocimiento de este diputado sí que se sabe que era diputado por el conservador por el partido de Cánovas del Castillo parece ser que fue el fiador de la libertad de Martí ante el gobernador de Santander que el 22 de octubre le visó el pasaporte para poder viajar a Madrid hasta el 22 de octubre más o menos estaría aquí en Santander de Marcelina a Guirre Constanza los datos que yo he sacado de esa publicación Cuévalo de Olvidos sobre los cántaros en en Cuba era Santanderina nacida en 1831 en el municipio de Astillero hija del capitán de la fragata Santander con el que había viajado a Cuba en 1848 estas son las citas que se acabó de esa publicación casará en La Habana con José María que fue testigo de la boda de los padres de José Martí en febrero de 1800 y será la madrina del bautismo de José Julián Martí en febrero de 1852 cuando regresa Santander vivirá la casa nueva de pisos llamada de los Arcos de Botín una casa singular que iba a ser parte de otro proyecto como se nos dijo ayer formar una especie de plaza porticada y era uno de los edificios más modernos y más sigue siendo de las armoniosos de Santander ayer cuando la vi por primera vez le hice unas fotos me recordó los arcos sobre todo la abriguiboli parisina y yo creo que el precedente está ahí en la abriguiboli influirá mucho urbanísticamente el paseo de la independencia de Zaragoza es también un buen ejemplo desde hace 15 años se rinde justo homenaje a esta mujer a Marcelina Aguirre en la placa dedicada a la estancia de Martí aquí en Santander y que dice lo repito lo siguiente José Martí el poeta héroe nacional de Cuba residió en la casa número uno de los arcos de Agotín actual número 21 de Renan Cortés en octubre de 1879 acogido por su madrina doña Marcelina Aguirre en el 150 aniversario de su nacimiento Santander abril de 2004 Ayuntamiento de Santander Embajada de Cuba creo que es un testimonio muy bonito delante mismo de la puerta debajo de un frondoso árbol árbol bien cuando llegue a Madrid para Martí iba a ser Madrid como un remanso y lo digo a partir de los testimonios escritos que él fue dejando se sabe que habitó el mes y medio de esa estancia en un piso en un piso del número 20 de la calle de Tetuano según Guillermo de Centegui en cuyo libro tomé esta fotografía es la fotografía de 1954 la casa la casa es esta pero esta casa no es de la época de Martí esta casa yo creo que es posterior por la en Madrid entonces no tenía este tipo de viviendas o por lo menos estará muy reformada estará reformada la fachada siguiendo sus pasos parece que vino con tres objetivos a Madrid uno por cuestiones profesionales de la abogacía en la que trabajaba en La Habana por intentar y luego por intentar tratar personalmente la cuestión de la abolición de la esclavitud no resuelta en el pacto de Zanjón en la paz de Zanjón del año anterior y como no el tercer objetivo por el que vino por el que vino si no el primero para disfrutar de un poético Madrid escribe emocionado sonríe de veas en Madrid el blando otoño el blando otoño de aquel año de 1879 en su tiempo libre que le quedaba parece ser que estudió inglés pensando ya en el viaje de vuelta en que no podía volver a Cuba porque tenía muy difícil y estudió inglés y pensó incluso en hacer estos que citando algunos de sus textos un viaje a Granada la meta de los viajeros románticos ingleses y franceses desde los años de 1830 y desde Washington Irving y escribe sobre Madrid emocionado que buen mes que buen mes un mes en Madrid se va a la academia de San Fernando y se estudia a Goya se va al retiro que fue paseo de reyes donde el sol de oro de Castilla y en la clara atmósfera limpia limpia de impurezas por los aires del invierno resplandecen más que pasean niños y damas este es el testimonio emocionado de Martí que asiste también al teatro a la ópera Bounod a la ópera Fausto de Bounod nada menos que en el teatro en el teatro real yo veidos ahora estos sentimientos de Martí nos parece que su vida en Madrid durante esas semanas fueron como unas fructíferas vacaciones después de esos de ese perículo de ese ir y venir de poder volver a Cuba después de la de la paz de Zanjón y entre los personajes que trató aquí me voy a fijar sobre todo dos muy influyentes y a los que tuvo acceso a aquel joven cubano de 26 años bastante difícil para un joven acceder a los que habían sido de las máximas magistraturas del Estado este es Cristino Marcos que había sido presidente de las Cortes Constituyentes él vuelve del exilio en 1834 luego se da como político era abogado nacido en Granada en 1830 abogado brillante orador lo mismo que Castelar brillante orador y ambicioso político del partido democrático cristiano había pasado de exilado político en 1866 en Francia a presidente de la Asamblea Nacional que es el retrato que le hacen aquí como presidente de esa Asamblea Nacional Constituyente o Cortes Constituyentes en 1873 fue ministro de Estado y de Ciencia y de Gracia perdón y Justicia durante la República durante la Primera República es un retrato espléndido por un gran retratista el asturiano Suárez Llanos Ignacio Suárez Llanos lo firma allá a la izquierda era de Gijón Suárez Llanos pero vivía en Madrid y aquí se ve pues un rostro que coincide bastante con las frases que lo describe Martí que le dice al abogado Biondi en La Habana aunque trabajaba Martí le dice de Cristino Martos le hace esta semblanza moral lástima que los asuntos públicos traigan ahora tan ocupado al hábil y concentrador de los esfuerzos liberales extraña cabeza bella y alta frente visibilísima miopía y movible y afable rostro tiene Marcos como lo define el joven Martí con esa precisión que tenía en los retratos que ayer se nos leyeron de políticos de políticos españoles que certeramente los ve lo cual quiero decir que esto para un joven de 26 años impensable tenía otro otra mente tenía otro pensamiento y tenía una belleza extraordinaria Martos le dirá a Biondi sobre Martí en una carta que le escribe le dice puedo asegurarme que es el hombre de más talento que he conocido unas frases irreversibles el otro personaje es el general Arsenio Martínez Campos que también se ha citado aquí en las intervenciones y luego también en privado porque para mí es los militares los militares de más alta graduación en España el de más talento y el que mejor lo comprendió de una manera muy a veces escéptica la situación de Cuba él había nacido en Segovia en 1931 morirá en Zalauz en 1900 y tenía uno de los más brillantes historiales militares y el que mejor entendió los problemas de Cuba donde fue capitán general en dos ocasiones en 1876 y en 1895 coincidiendo con la muerte de Martí esto sí es importante porque deja un testimonio de la muerte de Martí como les veré a continuación cuando pudo tratar a José Martí en 1879 era nada menos que presidente del Consejo de Ministros lo ponemos aquí esta es el grabado de fotografía que se publicó en la Ilustración Española e Iberoamericana e Iberoamericana como la anterior en la Ilustración Española y Americana y aquí el modo como celebraron su entrada triunfal en La Habana con el Casino Español que está al fondo y el título de Zanjón como el pacificador ahí aparece a caballo y es un grabado de época considerado el artífice de la llamada paz del Zanjón con siete acuerdos o proposiciones pacificadoras de una declaración de amnistía que creo que la que le permitió a Martí regresar desde Guatemala a La Habana sin embargo esta paz aunque sólo implicaba promesas políticas que no se llevaron a efecto se interpretará por los insurgentes cubanos como el paso de una capitulación a una tregua fecunda para la independencia Martínez Campos confiaba más en alcanzar una autonomía para Cuba que la represión sobre el movimiento independentista esto parece que están de acuerdo todos sus diólogos e historiadores cuando volvió la isla de nuevo como general gobernador enviaba el 9 de junio de 1895 a las pocas semanas de muerto o por días de muerto José Martí una extensa carta al ministro de Ultramar Tomás Castellano que era de Zalagoza era un financiero y lo nombraron ministro de Ultramar para financiar la guerra y su archivo se conserva además el archivo de Tomás Castellano de ministro el archivo como ministro y se conserva no en el ministerio sino en la casa de sus herederos y son 36 de Zajos yo los he visto en una casa de un pueblo de Aragón porque él cuando era ministro se llevó a casa el archivo del ministerio a su casa en Madrid para estudiar precisamente el acuerdo de la paz de Zalajón allí está el documento de la paz de Zalajón y luego cuando dijo de ser ministro no lo devolvió él se volvió a Zaragoza y luego sus herederos se lo llevaron a Aragón que está allí es sabedor el ministerio de asuntos exteriores se lo hice saber yo hace muchos años cuando era director general de patrimonio que estuve viéndolo y dije que esto no lo está ya veréis como lo vais a arreglar describe una carta muy interesante sobre el imparable proceso de independencia en Cuba la corrupción de las autoridades españolas y con lúcido pensamiento lo refleta con estas dos noticias bien recientes de la respuesta de la burguesía criolla habanera le dice en un párrafo desea la paz le dice al ministro castellano comprenden en su estado normal de ánimo que el triunfo de las armas haría la isla de Cuba negra o yanqui después de un largo periodo de anarquía pero cuáles son los verdaderos impulsos de su corazón le dice al ministro un tanto muy elocuente el día que se supo la muerte de Martí y los siguientes no se veían coches de señoras en la calle ayer la noticia del paseo de Gómez máximo Gómez ha dado bastantes carruajes en el paseo pero fuerte ese ambiente entonces vivía en su momento en 1895 en mayo en finales de mayo de 1925 con la muerte de Martí con el paso de de Máximo Gómez para decirle que la independencia va en serio para decirle eso al ministro dice dice en su cronología Martí en el investigador Ibrahim que el 23 de octubre el gobernador militar de Santander comunicaba que el preso salió de la localidad con el objetivo de conferenciar con el ministro de la guerra entonces este es el documento o la prueba de que recibió a Martí y de que parece ser que intentaría apartarlo de la causa revolucionaria con propósitos personales que resultaron vanos o insuficientes un epílogo inesperado para José Martí como un reportaje de la revista de Sociedad para aprovechar el momento de salir de España que no se lo esperaba él fue la celebración de la boda real de Alfonso XII con María Cristina de Austria a finales del mes de noviembre de 1879 que aprovechará para salir de España por Santander se había suprimido la actividad parlamentaria pero poco antes Cristino Martos había dicho en una intervención poco antes de este matrimonio de estas bodas reales había dicho en su discurso en el parlamento dice que el número de esclavos en Cuba ascendía a 200.000 y concluía su discurso con esta brillante frase el mejor festejo el mejor regalo al rey es dar la libertad a 200.000 hombres quiero decir que aunque fuese demagógico pero individualmente Cristino Martí como Arsenio Martínez Campos porque los dos personajes claves que conoció que visitó Martí eran también partidarios de esa libertad de la esa libertad de los de los esclavos y acabar con esa situación voy a poner un documento inédito que no tiene que ver con esta primera deportación de Martí pero si con la si con la primera y es este documento se lleva porque me lo escanearon por el escaneador de documentos no de fotografías en la Universidad de Zaragoza y es el expediente no se si lo podrán leer de Fermín Valdés Domínguez natural de La Habana provincia de Cuba de 21 años etc vive en la calle Espoz y Mina 9 cuarto principal decíamos siempre calle manifestación entonces se llamaba calle Espoz y Mina Espoz y Mina es un hombre que se le habían puesto hacía poco tiempo a esa calle que no se llamaba manifestación se llamaba Botigas Ondas para ensalzar a un militar liberal Francisco Espoz y Mina Navarro que había tenido intervenciones importantísimas contra los franceses desde desde Aragón desde las montañas desde Jaca y que luego tendrá que exilarse con la llegada de Fernando VII y por ese motivo le hicieron le dedicaron la calle Espoz y Mina 9 cuarto principal y el poder de Don José Martí perdón José Martí también de Espoz y Mina y lo más entrañable para mí es que pone el fiador José Martí firma del solicitante Fermín Domínguez es un testimonio muy interesante y aquí es donde pone esa nota del secretario que dice no presenta célula conforme por condición de destierro etcétera y aquí la la fecha del traslado del expediente de el expediente de Domínguez a Marcutor de las seis asignaturas que presentaba esto lo tienen en la Universidad de Zaragoza y buscando cosas sobre José Martí pues me apareció hace poco me produjo una gran alegría encontrar esta noticia de dos jóvenes ahí con 21 años allí también precario en esos momentos en España y que se apoyan mutuamente en ese cuarto principal era la casa de huéspedes de Félix de Félix donde ellos vivieron esos años y donde iba también parece ser el negro Simón González bueno pues esto es lo que quería aportarles y decirles sobre esta esta segunda deportación y la primera deportación de José Martí bueno pues agradecemos al profesor Manuel García Guata por su intervención y todavía nos quedan unos minutos para si hay alguna pregunta o si alguien quiere hacer alguna observación entonces el doctor Jorge Capote por favor pocos autores que menciona el dato precisa de que Martí regresa de Madrid a Santander que estaba las horas que haya estado como haya sido y de aquí sale Tadeado entonces digo esto porque otros autores no mencionan dejan una especie de nebulosa de cómo fue que fue de Madrid a Francia y aquí conversando en su día con Pedro Pablo nuestro referencia nuestro tótem pues sencillamente conversábamos ya me decía tendríamos o sea que me decían me incitaba a que buscáramos aquí en los registros de los barcos que pudieran cosa que es compleja y difícil inclusive no sé si se lo han puesto en vuestras carpetas yo tengo hay una exposición en estos momentos en la biblioteca de la Universidad de Cantabria sobre el registro de todos los barcos que era compañía Pérez y Compañina que es un transitario de todos los barcos que transitaron hacia Francia y hacia el saliente de su sitio habría que meterse ahí a buscar si ya aparece me extrañaría también porque Martín no sé cómo se registraría si con su nombre completo con todo en cualquiera de los barcos que les pudieran transportar a Francia en las conversaciones que he tenido con la doctora Leticia también me decía que sí que ella creía no me daba una afirmación pero creía que había regresado a Santander luego había una segunda testimonio pero me gustaría porque eso es un eslabón que para nosotros o por lo menos para mí en este papel o rol de aficionado de historiador que la pos jubilación me ha dado por hacer pero me gustaría precisar porque si es así cambia muchísimo alguna de las consideraciones a priori que otros autores hacen dejan en el olvido en esa nebulosa la precisión que usted hace cosa que a nosotros no está tratando mucho bien no sé dónde saqué o tomé esa referencia de que Martín sale al puerto de la por Santander pero no me la inventa porque la leí en algún sitio explicable explicable de todos modos habiendo venido por Santander habiendo tenido allí la casa de Marcelina Aguirre para poder acogerse que al venir como al salir sobre todo utilizará el puerto de Santander no sé nada más de esta salida tengo que ser más o menos clandestina porque él estaba seguía como deportaba en España creo la situación jurídica no la sabemos pero aunque le había liberado de ir al presidio de Ceuta sin embargo Madrid estaba en su condición todavía de deportado y no podría utilizar supongo yo un nombre verdadero porque si no pues la policía lo hubiera detenido inmediatamente pero sí yo solo lo tengo algo y me quiero recordar que son dos fuentes escritas no documentales escritas ¿me puedo hacer una pregunta por favor pero no hace mucho yo me llego a una crónica en Martiana donde cuando se lo destruye Cuba en el año 76 el círculo de estudio martiano hubo una de lo que ustedes están hablando ahora hubo una cierta dubitación con respecto a eso que plantea Capote que Martín una vez que se entrevista en Madrid con Martínez Campos él regresa nuevamente a España y de aquí parte para Francia es una incógnita que existía en el año 1976 en Cuba eso en principio y la otra duda que existía en aquel momento era ¿qué tiempo estuvo José Martín realmente en Santander? porque se habla de nueve días se habla de cuatro días se habla de seis días y yo aunque no soy un profundo conocedor ni soy un estudioso he leído mucho de Martín y estas dudas que las han planteado ustedes aquí a mí yo la tengo desde hace tiempo y lo comenté con Capote no hace una semana precisamente el tiempo que me estoy estuvo en Santander y si Martín realmente salió de Madrid o vino por Santander que muchos autores dicen que sí que fue así ahora si fue con nombre cambiado o fue producto de lo que usted dice de amistades que a veces las amistades influyen más que la burocracia que dice el compañero pues eso a mí me ha preocupado mucho porque repito Martín es una figura mundial Martín no nació en Cuba así nació en el mundo ese es el criterio que tengo yo de la literatura que he leído a través de mi vida muchas gracias Sí muchas gracias porque es una observación muy oportuna porque yo creía creía que había estado aquí en Santander en unos 11 o 12 días si llega el día 11 y el día 22 de noviembre de 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 viajar a Madrid el el gobernador de aquí de Santander pues fueron 10 o 11 días hoy he oído que nuestra casa estuvo dos días en casa de Marcelina y los otros ocho días donde los pasó estos son enigmas para los para los investigadores también saber donde los pasó quien lo acogió quien le financiaba quien le ayudaba sobre todo en el primer viaje en este segundo yo creo que ya del del bufete de la Habana probablemente algún dinero le llegaría porque la primera cuestión que viene a resolverlo Cristino Martos es una cuestión que tiene que va al al tribunal al tribunal supremo y es una cuestión de herencias y eso eran ya palabras mayores es porque viene a presentárselo a a Cristino Martos y es del del bufete de la Habana pero en el primer viaje se llegó desmarido lo acoge en 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 Cádiz alguien que no sabemos en en Madrid tiene el apoyo de Carlos Aguay indudablemente luego en Zaragoza parece ser que Germín Valdés más acomodado de familia más acomodada debió de ayudar pero esto son hipótesis esto son hipótesis como las casas en las que habitó la casa de la calle Tetual de Madrid es el testimonio lo único que tengo es el de Guillermo de Zendegui de su publicación en ámbito de Madrid una publicación muy interesante por el material gráfico y por las noticias que da este creo que era hijo de un amigo de José Martín de Zendegui también y no y dice ¿de quién era esa casa? porque va allí además en el centro de Madrid la calle Tetual que era una zona pues digamos ya de de familias acomodadas estos son enigmas que los hicimos resolviendo pues como aparecen a veces en sitios insospechados ese testimonio de Eusebio Valdés diciendo que a mí me denunció el batallón de regular entre los voluntarios ojo los voluntarios querían entender que eran como paramilitares no eran no eran tropas regulares eran paramilitares en la película del del el ojo del canario allí hay unas imágenes de cómo entraban en una tienda los paramilitares destruyéndolo todo y aquí la acusación que hace muy dolido Valdés pues es que es que a él lo 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 mandan al exilio por supuestamente haberse reído a no haber pasado las tropas en formación eso es un absurdo tan grande que se os quería que decir el rector de la Universidad de Zaragoza que el rector pues indudablemente no no le interesaría mucho la cuestión pero eso sí es un tema a investigar en ese Martí que digo yo humano de sus relaciones en España de la solidaridad que tienen los cubanos entre sí el grupo de cubanos en Madrid en la primera deportación en esos años de esperanza con la primera república con Martí allí con Fermín Valdés con Carlos El Valle y otros eso no lo conocemos es que es un ambiente muy interesante muy importante y a lo mejor no lo conoceremos nunca porque estaban en una situación de ser clandestinidad Bueno pues les reitero mi agradecimiento al doctor Manuel García Guata y ya sí estoy ejerciendo la dictadura como entiendo porque ya van a ser las doce y le entregamos su certificado de participación en este coloquio por 240 años de la distancia de José Martínez Santana muchas gracias muchas gracias son dos pesos le puedo dar el audio tengo permiso de su esposo gracias 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 Gracias.